Sakira impacta a Lewis Hamilton con un masaje en su spa privado. Sakira ha sorprendido a Lewis Hamilton con una experiencia única y relajante al recibirlo en su spa privado, donde le dio un masaje especial pensado para ayudarlo a desconectarse y recargar energías. La cantante colombiana, conocida por su dedicación y cariño hacia Hamilton, quiso brindarle un momento de paz y descanso en medio de su agitada vida como piloto de Fórmula 1. Según fuentes cercanas, Sakira preparó cada detalle para asegurarse de que el ambiente del spa fuera perfecto. Con una iluminación suave y aromas relajantes de aceites esenciales, el espacio estaba decorado con velas y flores que creaban una atmósfera cálida y acogedora. Todo estaba listo para que Hamilton pudiera relajarse y disfrutar de un momento exclusivo y privado. Al llegar, el piloto quedó impresionado por el cuidado que Sakira había puesto en cada detalle, algo que reflejaba la importancia de este gesto para ambos. El masaje, realizado en una sala especialmente ambientada para la ocasión, combinó técnicas de relajación y estiramiento que ayudaron a Hamilton a liberar tensiones acumuladas por el entrenamiento y las carreras. Sakira, quien también se encargó de elegir los aceites aromáticos, creó una experiencia sensorial completa que llevó a Hamilton a un estado de tranquilidad absoluta. Fue un momento de desconexión que Luis realmente necesitaba, y Sakira se aseguró de que fuera perfecto, comentaron personas allegadas a la pareja. Durante el masaje, la pareja compartió momentos de cercanía y risas, mientras Sakira le hablaba en un tono relajante y le transmitía serenidad, Hamilton, sorprendido y conmovido por la atención y el cariño de Sakira, le agradeció por tan maravilloso detalle. Fuentes cercanas mencionan que el piloto no dejaba de expresar lo especial que fue para el recibir ese nivel de cuidado y dedicación, algo que destacó como una muestra del apoyo que la cantante le brinda en cada aspecto de su vida. Las redes sociales no tardaron en reaccionar cuando algunos detalles de esta experiencia se hicieron públicos. Los seguidores de la pareja elogiaron el gesto de Sakira y destacaron la forma en que ambos buscan sorprenderse y cuidarse mutuamente. Con este masaje en su spa privado, Sakira no solo le brindó a Hamilton un momento de descanso, sino también una muestra de amor y atención que refuerza su conexión y demuestra lo importante que es el bienestar de ambos en su relación. ¡Suscríbete al canal!